Tomás es una locomotora que vive en una gran estación de la isla de Sodor. Es una pequeña locomotora traviesa que tiene seis pequeñas ruedas, una pequeña chimenea, una pequeña caldera y una pequeña cúpula. Pero también es una pequeña locomotora muy trabajadora y siempre está empujando a los vagones para que estén listos para que las grandes locomotoras los lleven en largos viajes. Y cuando los trenes llegan, Tomás arrastra los vagones vacíos, así las grandes locomotoras pueden ir a descansar. Tomás piensa que ninguna locomotora trabaja tanto como él. Le encanta hacerles bromas a los demás, incluyendo a Gordon, la locomotora más grande y orgullosa de todas. A Tomás le gusta fastidiar a Gordon con su silbido. ¡Arriba, Aragán! ¿Por qué no te esfuerzas como yo? Un día, luego de arrastrar el gran expreso, Gordon regresó a la vía muerta muy cansado. Estaba a punto de dormirse cuando Tomás apareció impertinente, como siempre. ¡Arriba, Aragán! ¿Podrías esforzarte alguna vez? ¡No me puedes atrapar! Y se fue corriendo muerto de risa. En lugar de irse a dormir otra vez, Gordon pensó en cómo vengarse de Tomás. Una mañana, Tomás no se podía despertar. Ni el maquinista ni el fogonero podían hacerlo arrancar. El fuego se extinguió y no había suficiente vapor. Era casi la hora del expreso. La gente esperaba, pero los vagones no estaban listos. Finalmente, Tomás arrancó. Postezó. Corrió a la estación en donde lo esperaba Gordon. ¡Deprisa, vamos! Dijo Gordon. ¡Ah, pula!